Tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios. Altair Jarabo y su ahora esposo, Frédéric García, ya están en México, para continuar su vida después de haber tenido la boda de sus sueños, hace menos de un mes. Durante su paso por la alfombra roja en el concierto de Alejandro Fernández, Altair opinó acerca de los señalamientos que le han hecho a ella y a su esposo a través de redes sociales. Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa como pueden ver, y nada ni nadie va a cambiar eso. A ella le están señalando porque Altair tiene tan solo 35 años de edad, mientras que Frédéric tiene 53. Sí, son varios añitos de diferencia. A pesar de que los separan casi 20 años, Altair comentó que en realidad los comentarios negativos se le resbalan. Es alguien con mucha experiencia, que hace que yo pase un tiempo espectacular, que me trata como una dama. La guapa actriz de telenovelas como Por Amar Sin Ley, agregó que a ella de plano no le interesa que su esposo le lleve casi 20 años, pues al final eso los enriquece como pareja. Imagínate cuánta experiencia no puede tener Frédéric. Claro, Altair ya es una mujer hecha y derecha, pero Frédéric ya es un hombre adulto, ya sabe lo que quiere y lo que no quiere de la vida. No puedo pedir más. Y aparte, está guapísima. Una vez más, esta guapísima actriz nos demuestra estar tan enamorada de Frédéric, con quien hasta comparte su carácter tan risueño que tiene. El cual, por cierto, no lo vemos tan seguido, ya que Altair ha brillado en la pantalla chica, principalmente por los papeles que hace de mala. Ahora la pareja está disfrutándose al máximo en su matrimonio, ya que están casados ante Dios y ante las leyes. De igual manera, para medios de comunicación, Altair negó rotundamente que ahora que está casada se alejará por completo del mundo de la farándula, que ella va a dejar su carrera. Altair dijo que esto no va a suceder, porque hoy tiene más ganas que nunca de trabajar, de hacer nuevos proyectos. Además comentó que tiene muchas metas por cumplir. ¿Cuáles serán esas metas laborales? ¿Será que quiere hacer un protagónico? ¿Será que quiere hacer una película? ¿O tal vez ganarse un premio en específico? Una de las principales preguntas que le hacen a la pareja es ¿Para cuándo los bebés? Frederick y Altair no descartaron la idea de convertirse en papás, aunque al parecer esto no ocurrirá pronto, ya que ellos quieren disfrutarse y disfrutar su matrimonio unos cuantos años. Con sus propias palabras, Altair aseguró La verdad quiero un tiempo, unos años sola con él. Está sobre la mesa la idea de ser papás, pero siempre contesto con sinceridad y en este momento de mi vida no siento el llamado de la naturaleza. Claro que si lo siento habrá que contestar. Yo admiro muchísimo a las personas que adoptan. Creo que se merecen el cielo y uno nunca sabe lo que le tiene de parada la vida. ¿Quién lo tiene en su experiencia? ¡Wow! Esta boda y esta relación definitivamente pasarán a la historia. Esto fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.